Es importante para la provincia porque nos va a posicionar a nivel nacional e internacional como uno de los centros de altura que va a haber en el mundo en una posición inmejorable para la provincia que es tener nuestro jefe de gabinete de ministros al doctor Mansur con Osvaldo Jaldo acá en la provincia con el financiamiento ya aprobado que Matías Lámez y todo el Ministerio de Deportes de la Nación viene trabajando junto a nosotros la semana pasada el directorio del organismo internacional que va a financiar este proyecto ha aprobado el proyecto por lo cual hoy ya estamos en condiciones de avanzar con estos 4 millones y medio de dólares para este proyecto que implica una primera etapa que es lo que nos permitirá construir el monto asignado En la primera etapa tenemos unas construcciones al lado del lago que sería la parte de deportes náuticos, remo y canotaje al lado del lago Langostura y ahí es donde iría la construcción para depósitos de botes servicios para los deportistas estacionamientos, áreas comunes, áreas de esparcimiento y la otra parte en donde va a ir atletismo y natación esto incluye en esta primera etapa una pista externa al aire libre de atletismo de 400 metros pista olímpica homologada con todas las reglamentaciones internacionales Es importante aclarar algo es un financiamiento absolutamente específico es un financiamiento que viene para centros de desarrollo deportivo a nivel país donde Tucumán es una de las provincias que va a tener en altura su centro de desarrollo son fondos que se asignan a Nación Nación licita las obras y lo que viene a la provincia es la construcción de las obras propiamente dichas Así teníamos entonces la palabra de quienes habían presentado este proyecto que finalmente entonces será elevado al gobierno nacional quien pondrá en marcha y pronto seguramente ya el año que viene se pondrá en ejecución este centro de alto rendimiento deportivo Muchas gracias Ismael Roja muchas gracias muchas gracias por este contacto en Casa de Gobierno gracias Ismael volvemos contigo enseguida rápidamente gracias Ismael Chau pránte cosas chau chau chau